Creo que todos ustedes tendrán perfecta, reconocida la dimensión que tiene este tema. Me hablo de las nuevas plazas de trabajadores del interno. Por si no lo saben, en el Producido Oficial de la Provincia se publicó este jueves la convocatoria de 18 plazas municipales más a mayores de las 74 plazas que se han convocado para este año y que se suman a otras dos que se cubrirán con fondos europeos. 74 más distritos son 92, 92 más 2 son 94 plazas. 94 plazas a cubrir con 94 personas que darán servicios, atenderán a los ciudadanos y que creemos que servirán para dar un mejor servicio del que se está dando ahora mismo en nuestro ámbito. Esa idea y en ese sentido de modernizar y dotar a la administración local de personal que sirva para retener talento y para atraer talento de esas personas que quieren quedarse en Segovia y que pueden tener la oportunidad de hacerlo en este ayuntamiento. Ya les digo, son en total 94 plazas y les aseguro que crearemos más en función de las necesidades que vayamos detectando. Hasta aquí mi comparecencia y ahora les ofrezco a las preguntas que ustedes quieren hacerme sobre los temas que voy a explicar a la oportunidad. ¿Nos puede ampliar algunas del módulo de atletismo a cómo se va a modificar y qué cambios se producen? Gracias.